Muy buena zona esta, ¿eh? Vamos a intentar hacer un 2x1, me lo quiero hacer aquí, mira que es planadita, me han dejado aquí para mí. Muy buenas primicos, antes de empezar con el vídeo de hoy, quiero recomendaros que dejéis de perder el tiempo con navegadores antiguos y que os subáis al barco del futuro. Os presento Opera GX, un navegador que está hecho solo para valientes. Donde puedes exprimir al máximo tus habilidades gaming y dejar de preguntarte por qué tu ordenador de la NASA va tan lento. ¿Cuántas veces estáis jugando y de repente sufrís una caída de FPS y es por culpa del navegador? Que sepáis que esto termina aquí. Opera GX es capaz de trabajar con vuestro PC con YouTube abierto a la vez que estáis jugando sin reducir el rendimiento. Así que aquí tenéis dos soluciones, usar Opera GX o tener un extintor a mano. Para los más entendidos podéis limitar la memoria RAM como el CPU para los que tengáis PCs más justillos. GX Corner es una de las novedades estrellas de este navegador. Tiene una gran accesibilidad para que con un solo clic os puedes observar un catálogo de juegos gratuito. Cuando digo que Opera GX es el futuro, creedme que es totalmente cierto. Tiene infinidad de especificaciones para personalizar la experiencia de este navegador. Como es el apartado mods, aquí encontraréis modificaciones para poder descargar y elegir los que más se adapten a ti. Y si no quieres escuchar música en este momento, simplemente haces clic aquí y así de fácil. Por si fuese poco, existe una barra lateral para acceder a las principales plataformas de streaming. Dos clics bastan para ver a vuestro streamer favorito, en este caso yo. Ya sabéis que solo os recomiendo lo mejor, así que ya estáis tardando en descargarlo desde el enlace de la descripción. Y lo mejor de todo, gratis. ¿Qué más se puede pedir? Descarga Opera GX y estrénalo viendo este magnífico vídeo. Bueno, hostias. Acabo de triunfar, ¿eh? ¡Uh! ¡Uh! Ya está. Hilo y madera. El problema es, me voy a meter y me voy a morir de rat, ¿verdad? Estoy muerto. Voy a aprovechar para pillar un barrio o dos y ahora me looteo. Ahora me looteo, me hago una pechera, unas piernas de madera y ya puedo entrar. Vale, voy a pillar aquí madera y me meto dentro a reciclar. A ver si me sale una lona o una cuerda más. ¡Hey! ¡Hey! ¡Hello! ¡Take, take! ¡Take, mi amigo! ¡Hey! ¡Take! ¡Hey! Ya tengo sudadera. Y gorra. Vamos para dentro. Esto es rude. No te fie ni de tu sombra, loco. ¿Qué quieres que te diga? Creo que tenemos puertas de chapa. Oh, tiene uno, ¿eh? Mejor. Tiene uno bien fresca, ¿eh? Vamos a ir para casa. Oye, pues ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. Tier uno. Es una caja buena ya del Tiri. Y a ver si mato al oso ese. Ya está. Ya con esto... Con esto... GG, ¿eh? Por lo menos... Dos o tres horas nos ponemos a quemar. Voy a meterlo en casa. Voy a pillar un poco de mena y la pongo a quemar. Venga, piquito. Aprovecho y pillo madera para poder. Bueno, ¿qué más? Mientras se hace el pico. Lo que me está dando coraje es pillar toda esta mena con este pico, ¿eh? Debería de plantar un par de armarios aquí en medio. Si me viene un grupito de dos o de tres me la suda. Pero como me venga un hacer a plantarse aquí me va a dar coraje, ¿eh? Quiero dejar espacio por si yo me pongo un ticí, ¿sabes? Vamos, que si se me quieren acoplar lado... Se me van a acoplar. Este creo que se está escondiendo de los de arriba. Sí, porque se ha escondido. Ah... Madre mía. El otro se ha quedado a una flecha Le he metido mocha también, tío No, yo digo que el otro es malo Pero yo soy más malo todavía Yo soy más malo todavía Hostia, ¿dónde va con tantos clavos? Hostia Pues no pasa nada Tenemos esto Creo que es el vecino de al lado Madre mía la de farmeo que tengo aquí, eh Hostia, ¿dónde va? Yo, de casualidad, he visto su casa Ya sé dónde vive, por cierto Puerta de madera Ahí va Me estará buscando Es otro Lo tendrá el otro detrás de la puerta Son dos ahora Esperamos, a ver Son dos, arriba Me ha roto la paja esta, eh Perdón Vamos a reorganizar la casa Vale, pues ya estaría Nuestro embarcaderillo Pues ya estaría Vamos Ahí está Entraré Me partiré la cabeza Más perfecta no la he podido hacer el embarcador Hola Hola, compañero Vámonos a pillar una barquita de esa y tiramos para la Petro Pues se han llevado una barca, eh Había dos Oh, nueve de vida, bro Esto me choco con un iglú y lo rompo, bro ¿Qué? Un iglú ¿Dónde vive Pingu? Ahí ¿Ves algo? Hay peña, eh Yo creo que hay peña, eh, bro Pero hay peña farmeándola o haciéndola Pues no tengo ni idea Quédate aquí, bro Yo el bot no veo Quédate aquí, ¿vale? ¿Ha dejado low? Sí No hay nadie Estoy para arriba, bro Si a nosotros lo que nos viene bien es esto, las cajitas Uh, cargador ampliado Bro, ¿y si nos quedamos sin barca? Que está nueve de vida ¿Se quiere ir a dar un viaje? Toma, ve y da un viaje con todo esto Voy, la reparo y vengo Sí, sí, sí Yo me voy a venir Y asegúrate la Tommy todo Me voy a traer una Tommy Sí Ahora vengo Te dan ganas de llorar, loco Y el jabalí, escúchame El jabalí Voy para allá, loco Hostia, voy a abrir la azul Buah, mira eso Bueno A ver, mal no está ¿Por qué no? Hostia, tú limpias con el líquido ese azul del Mercador Bro, eh, bro ¿Cuántas balas tienes? 120 Y yo un stack ¿Nos dará para tirar el heli? Bueno, vamos a tirarlo ¿Tienes buzo? Sí, sí, por eso Vale, venga, vamos a tirarlo Pero, ¿nos dará? Venga Vamos a intentarlo Venga, va, subo Ahí viene ¿Qué viene? Dale Ok Muro de piedra salió en otra caja verde Me meto en la azul cuando venga o algo Le doy, eh Dale Uh, esto la hélice Uh, que viene Pégale, recarga Recargo Que tiene que ser así Y lo estoy recargando, ¿vale? Vale, vale, vale ¿Vale? No podemos morir, eh No Uah, lo he hinchado, eh Estoy en la mierda, bro Va a tirar, va a tirar, eh Uah, 20 de vida, Volca Uff Tengo unas jeringas para darte, eh Pues estoy a 40 No tengo más curas Lo tenemos, eh Nah, me tiene focuseado a mí 20 de vida, me tiene focuseado Dale tú Toma, me tiro aquí una jeringa ¿Dónde estás? Muerto Uah, amigo mío Me la tiro Buah, lo tiene, bro Oh Que spray le he pegado, bro Está en la mierda Pégale, pégale Me ha matado, me ha matado, Volca Pero lo he hinchado, me ha matado Me ha matado, pero lo he hinchado Es que me lo he jugado ya Dime que lo tira Me mata, me mata ¿Sí? No Voy para allá, pero no sé cómo ¿Tenías muchas balas tú? Sí, 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 sí Bro, está a dos tiros, Volca ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! ¡Vamos! Bro, ponte mi buzo El neopreno Lutealo y vete Me viene una barca Me viene una barca No Eso viene con buzo Tiene buzo, ¿eh? No Tiene buzo los dos, bro Me lo quitan, ¿eh? Oh Me lo van a quitar, bro No, no te rayes, no te rayes Luteame y quédate en la Petro Ni te rayes Ya No, la barca está aquí Se ha quedado parada La tengo yo enfrente Ellos no se la han llevado aún No, ni se la van a llevar Que yo Foldeándola Ah, mira, lo veo Veo al buzo Está por allí atrás Está dando todo el chompo Bueno Le hemos echado ahí unos cojones Pero como no lo hemos tirado, ¿eh, bro? Sí, sí Pues eso es lo guapo Bro, a mí es que me ha focuseado fuerte, ¿eh, Lely? Me ha focuseado por aquí, bro ¿Sí? Sí, sí Estoy llegando, hermano Vale Creo que han subido, ¿eh? Abajo seguro Te doy info en cuanto llegue ¿Me sube? ¿Te sube? Ha subido, ¿eh? Pues que va full, bro Vale, estoy llegando Aguanta Ha entrado, tío Justo cuando he tirado las cosas, macho Está arriba ya, ¿vale? Tienes que aparcar aquí, bro Como sea Estoy en ello Lo tiene en el bidón rojo Enfrente tuya Full verde A ver, a ver, a ver ¿Te da una? ¿Te has dado tú? ¿Está ahí? Muy tocado, Tore Muy tocado, ¿eh? Muy tocado, bro Estoy guante Es uno solo, ¿no? A 19 19, sí, tío Se ha quedado 19 Es eso Es que va full, bro Y tiene MP, ¿eh? Sí, sí Lo veo Le he metido a Mochi Y me ha matado ¿Qué haciendo dos, Tommy? Vale Vamos a sacar Vamos a sacar aquí la azul Y luego la roja, ¿te parece? Sí Y si este tío No llama a la Petro No lo hacemos nosotros Sí Eh Cogemos antes un poco de madera, bro Y dejámoslo en los puestos Sí Eso sí Yo voy a salir sin Tommy ahora mismo ¿Qué hago? ¿Salgo yo sin Tommy? No, 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 tú sí Tú sí Te escondo un poquillo Y me cubres ¿Tiene un cargador, dices? Pues por lo menos Méteselo al oso, bro ¿Dónde está el oso? Buah Me va a salir arriba En las ventanas Me va a reventar El colega, ¿eh? Yo creo que no está ¿Qué dice que está ahí? ¿Llevas pa' picarlo? Sí Yo creo que no están, bro ¿Que no? No, no, no Lleva el horno Pues lleva el horno Como una hora parado Eh, bro Se le ha caído un armario Se le ha caído un armario Trate pa' grifearlo ¿Qué dices? Sí, sí, sí Se le ha caído un armario Grifealo Eh, hay que romperlo Con códelo Tiene códelo No Todas las torretas pagadas Volca ¿Sí o qué? Sí, con Python Mamá Tiene los hornos Que se recolectan solos Bro Bro Lo que tienen que tener es esto Bro El anillo lleno de cajas Volca Voy a hacer cuatro satchel Y le entramos al anillo Uy, mi hijo, bro Qué pila cojo Ay, ay, ay Me estoy poniendo malo Volca Me estoy poniendo malo Vamos a romper las torretas, ¿eh? Voy a tres, cuatro satchel Y le entramos al anillo Que tiene, mira cuántas cajas Asómate Oh, ya Dios mío Bro, ¿has visto las cajas que hay ahí? Eso está lleno Eso está lleno, Volca Esto es para soltar rápido Creo que no tienen ni garajes, tío Mientras tú haces eso Sí Yo voy a ir Voy a ir picando torretas, ¿eh? Vale Del tiro Amigo mío I got the satchel Ese armario hay que grifeárselo, ¿eh? Voy para allá Hombre ¿Ya tiene los cuatro satchel? Sí, sí Y puedo hacer muchos más, bro Yo creo que a poco que entremos Tres o cuatro puertas Nos hinchamos Bueno, no El main no Hay que romper el otro Pero el segundo tici Bro, bro, bro Voy a petar ¿Este? ¿Aquí mismo da todo? Sí Aquí mismo, ¿eh? Sí Pégale Pero si no han dejado balas para la Python ¿Han puesto una Python sin balas? ¡Eh! ¡Mierda! He gastado una No, no tengo tres Bro, cubre con eso ¡Tacho, explota ya! Vale, esa ha fallado ¡Vamos, vamos! Ahí está ¡Equipo Mutron! ¡Me ha robado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Motopico! ¡Azul! ¡Oh! ¡Piedra! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh! ¡La caja de piedra! ¡Torreta! ¡Dios! ¡Arma, arma! ¡Tomi! ¡Puncha pa! ¡What the fuck! ¡Lanza pepo! ¡Qué bien! ¡Sí, sí! ¡Lanza pepo! ¡Pilla, pilla! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Vete, que no me he llenado! ¡Uh! ¡200 de grasa! ¡Pilla, pilla, pilla! ¡No! ¡Que me llevo, bro! ¡Por fiel! ¡Piedra! ¡El motopico! ¡What the fuck! ¡Mira, mira que qué pito llevo! ¡Me voy! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, bro! ¡Me voy! ¡Venimos ya! ¡Bro, voy a 50 de vida! ¡Madre mía de mi vida, bro! ¡Madre mía! ¡Tío, has visto qué caja, tío! ¡Esperate, Borca, que estoy haciendo otras cajas, eh! ¡Pégate un viaje, tú! ¡Vale, me voy! ¡Me voy, me voy! ¡Vale! Voy para casa con otro inventario de piedra, bro! ¿Queda mucho en las cajas? ¡Algo hay, algo hay! Voy a ir con visión nocturna, bro! Vale Yo puedo hacer más sachela y pólvora Pero necesitamos cuerdas, Borca Si quieres nos damos una rápida de tela Y cuerda Y le petamos otra puerta y vamos mirando Me llevo a los rebos que estamos, tío Eso y las de B ¡Pero mierda, es carbón, tío! Pues ya lo que queda aquí es ropa Que nos viene bien ¡Ey! Piedra y madera, ¿no? Sí Me ha asustado Sí Sí, sí, claro que sí Le he roto el armario Tengo uno, pero ahora venimos con material y lo cerramos Voy para allá Voy lleno, tío Ya le meto yo mil de piedra para una semana Ya le meto yo otros dos mil Otros mil de piedra para Para que no se caiga Es que no sé si tengo la escalera Pero tampoco tengo cuerda, ¿sabes? No, no tengo la escalera ¿Se puede subir yo qué? ¿Te da por ahí? Sí, por aquí puede subir Espera, amigo mío Me caigo Las de arriba funcionan, ¿eh? Comprobado Bueno, pues me he llevado Es que hace un rato estaban ellos haciendo cosas Cuatro palitos ahí de gratis Es decir, es que al romper torretas ahora tienen energía las de arriba, ¿no? El tío se ha pasado poniendo torretas Sí Claro Yo creo que solo tienen un cargador, ¿eh? O hace eso Todas las torretas que yo he roto Tenían solo un cargador, bro ¿Te encargas tú de eso y traigo yo telecuerda? Venga, vale Que no me puedo subir al techo, ¡Dios mío! Dios, un SMG en una caja Voy a ponerme el silencio Oh, oh Vale, tengo peña, ¿eh? No sé, tío ¿Tú tienes para ponerme un saco por ahí? Si tú te vas, déjame un Sashley y una Binkan Lo he matado, lo he matado, bro Lo he matado Lo he matado Vale, baja otro por la montaña Lo he matado, ¿eh? Lo he matado, ¿eh? Lo llevo Uf, necesito ayuda, ¿eh? Estoy jodido, bro Me rusan dos tíos Voy por la software, ¿eh? Y tú estás en el satélite Como que tarde Madre mía, bro Vamos a ver Binkan a tope Voy a levantar la casa Mientras crafteo Binkans Pero que estos ya mismo se van a conectar Por eso te quiero decir de... Dale caña Escúchame Tengo para tirar una puerta ¿Qué queréis tirándola mientras monto el horno? Dale Espérate, ¿cuántas llevas? Llevo siete, ¿eh? ¿No has tirado más? No, no, te tira más Dieciséis llevas Son dieciséis una puerta, creo, ¿no? ¿Por qué no lo hace en satchel? ¿Hay cuerda? Sí, hay cuatro aquí Ahí arriba Pero tela, ¿no? Para hacer el hijo Oh, Dios mío Ala, tírale A ver Aquí entra una refi luego Perfectamente Pero si desde aquí la puedes pegar, ¿no? No ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué tal desgraciado! Vamos a pegar una a cada lado Yo corro para allá y tú para acá Bueno, tú para allá y yo para acá, ¿eh? Espérate Una Dos ¡Pero espérate! ¡Habla de tres, hombre! Una Dos Una Dos ¡Oh! ¡Cógela, eh! ¡Cógela! ¡Cógela! ¡Habla! ¡Habla de tres, hombre! ¡Habla de tres, hombre! ¡Habla de tres, hombre! ¡Habla de tres, hombre! ¿La llevas tú? Ah, te la diré a ti ¡Cógela! ¡Oh, cajas! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Motochierre ahí de todo, eh! ¡Y mira las armas! Bueno, no vienen que te cagas ¡Pilla, pilla! ¡Coge, coge, coge! ¡Buah! Ya viene el garaje, ¿eh? Esto va a ser un palazo, ¿eh? ¡Hostia, qué garaje, bro! Yo ya petaba al suelo ¡Mira el suelo, bro! Al suelo Todo al suelo Me he tocado las armas Voy Voy a traer yo tela En un momento Vale, vale, vale Pues yo me encargo de poner Todos los hornos a quemar, ¿vale? Bro, me acabo de encontrar Un tío bonde lleno de compo Amigo mío Dime un número ¿El 5? Vale, pues le he metido 43 al 20 Y Alin al 5 La ruleta ruiza, ¿no? Bro, 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 bro ¡5! ¡Uh! ¿Sí o qué? Tengo mini Tengo mini Me voy para casa ¡Boo! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! Vale Escúchame Nos traemos la tarjeta de una Por si respawnes a la Petro y de una Vamos Vamos, vamos a la bola ¿Qué te parece el plan? Aterrizo justo en la puerta Te ayudo a matar a los bots Coge la tarjeta y nos vamos Vamos, vamos Me gusta ¿Está bien? 28 de vida Ya está Abre eso y vámonos Un airdrop Lo te a todo Otro airdrop Y satchel Un satchel ¡Uh! Ve arrancando el mini Vale Arranco Vámonos ¿Pedimos los airdrop o qué? ¿Los dos? Sí Ok Dale, cógelo, bro Te cubro Te cubro, te cubro Motopico Tomson Y dos cascos de chapa 140 Scratch SMG F1 Scratch ahí Bueno Tres Tres armillas No me aguanto Llevo los 20 satchel, bro Espérate, bro Vamos, vamos Volca No, no vaya ahora No lo saques ¿Te disparan? Sí, hay gente por fuera Voy a ayudarte Ahí vienen, bro Están muy lejos, tío Tío, estoy detrás tuya Por la casa, ¿lo ves? Ábrete Te lo he echado para atrás, ¿eh? Vale ¿Pero por qué no les da? Tres Llévate ¿Eres tú el del armario? Sí Hay gente en la server, ¿eh? Son muchos, bro Uy, aquí hay mucha peña, ¿eh? Vete si quieres tú con el farmeo Todo está aseado, bro Ah, vale Lo cojo y me voy, ¿vale? Se ha ido para atrás, ¿no? Se está pirando, ¿eh? Yo esperaría un poquito, ¿eh? Para tirar Que vamos a hacer mucho ruido, ¿eh? Que son 21 satchel Ya te digo Vale Le da mocha y me ha dado mocha, ¿eh? Él está en la casa Y yo tirando para atrás Vale Me voy a... Me ha dado mocha Me ha dado mocha Estoy muerto Te mata Es muy malo, es muy malo Pero voy a 50 de vida No tengo cura Lucía, estoy contigo Le doy yo Vale Holdé un poco Lleva dos Y le da, lo mata, ¿eh? Cuento Buena Bueno, bueno Cubro Está la gente Cociente Del lutazo Que se viene Pero, pues, espérate ¿Tú sabes dónde está el TC? 100% Vale Pues vamos Dame las balas Toma ¿Por qué? Porque Mira, bro Tú subes La bajada está Aquí debajo Ahí detrás Entonces, baja Gira, gira, gira Y llega aquí al armario Debajo de la rampa Trust me, trust me Vale Trust me, trust me Tú ponte en aquel light Yo aquí Una, dos Vamos Me dará aquí Me muero Me ha dado Esa me ha dado, ¿eh? Ah, ah, ah Me muero, me muero, me muero Me muero, me muero Bro, 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 bro Madre de lo que vamos a liar Están alucinando La gente está alucinando Del server, bro Cuidado Mira Aquí está el armario Bro, vacío Cuidado Oh, oh, mira Que caja de metal Bro, que caja de metal Llena Voy haciendo puertas doble Uh, lleno de metal también Te dejo metal Estoy cubriendo Vale, vale Tú llénate Llénate tranquilo, bro Llénate tranquilo Todo vacío Un full equip Vale Con una HM Vale Llénate tranquilo, bro Cubre Sí, sí, estoy aquí, bro Yo primero, ¿eh? No salga No salga No salga Tengo H, ¿eh? Sal Y vaya equipazo, ¿no? Sí, bro Suelta a los balones de pilles Porque ahora voy a mejorar la casa entera Oh, la Petro grande, bro ¿Podremos ir? ¿Vamos o qué? Vamos a ir Pero llevas balas, ¿o te tengo que hacer? Hazme, pero te las pones en cola Vale, dame un segundo que estoy mejorando esto y nos vamos Eh, han llamado a los bots Dejo las tarjetas Dejamos las tarjetas y le vamos de counter Vale, le vamos de counter Ah, ha aparcado Let's go, let's go, let's go Voy, 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 voy Hay bots Hay un mini Dos tíos arriba, dos tíos arriba Voy a 50 ya Dejame, dejame, dejame Nada, no, voy a 50 Te van a volar, bro Llevan acá los dos Vale, vale Hostia, el cargo ¿Tiene cajas? ¿Tiene cajas? Vamos, vamos, le queda una No Sí, sí Adiós Abajo estás Vale En la pasada de abajo Vale Más matas, oro Hay un pool ahí, eh Hay un pool picando azufe, bro ¿Te ayudo? Sí, sí, sí Ven, te ven Voy Te digo, ¿de dónde están? Están al otro lado del río Vale Me pusean, eh Me van a pusear Sí, sí, uno cruzando el agua allá, bro Se abre ¿Le podés dar del agua? Dios, nada Me caigo guández Me acaban de meter una mocha Desde los dos A ver, dale Lleva una Vale Mátalo, mátalo Me he caído guández, bro Me he caído guández Nada Me ha metido un mocho en el otro Abajo, 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 bro Están los dos aquí Abajo Me ha disparado, eh En 40 Mira, los tiene Los tiene abajo tuya Me pusea, bro Me pusea, eh Dos dispares Son dos, eh Asegura el tiro al máximo ¿Lo has matado? ¿Lo has desmayado? Estaba muteado A... 23 de vida se ha quedado, bro Es que eso no hace daño El SMG, tío Muy tocado, eh No tengo más balas, bro Wonde, los he matado Los dos, bro Los dos muertos Grande ¿Pero tú has muerto? Yo no Grande Toma, ven, ven, ven Toma Estoy con el monitor 2K Pero déjame Que me ha dado Hostias ¿Qué? ¿Qué va lleno? Dios Yo piqué aquí Madre mía El SMG Lo van con... Ah, mira ¿Qué? ¿Bien? Sí, 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 sí Voy pa' casa Voy pa' allá ¿Quieres ir de contra eso? Sí Sí, sí Guajillo Bro, madre mía, eh Ahí va mucho Poco ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!